Bueno, muy entusiasmado con que el estadio ya va a estar prácticamente. De hoy en 15 días hacemos el primer partido del Zapriza en el Nacional. Perdón, en el... Sí, así es. De hoy en 15 en el Estadio Zapriza contra la Universidad de Costa Rica a las 11 de la mañana. Y estamos en carreras. Va a estar la cancha, va a estar el techo, va a estar los temas de sur, que son los principales para poder albergar un partido. Y ahí en adelante pues hay unos temas en oeste que no van a estar y otros que están en sus etapas iniciales y van a continuar construcciones de aquí a fin de año. Pero ya vamos a poder estrenar el estadio y los aficionados que vayan van a ver algunas sorpresas bonitas como el tema de la baranda más baja en los sectores este y oeste, como el cambio de sillas en plateas, obviamente los nuevos techos. Entonces pues ya estamos muy ansiosos de volver a la cueva y de hoy en 15 será ese día. Pero le vi una gran sonrisa, le cuento yo a los oyentes porque no lo están viendo, pero decirles que hay una gran sonrisa en usted. ¿Esa sonrisa qué refleja? ¿Hubo mucha presión? ¿Qué ha habido alrededor de todo este tema? Bueno, vamos a ver, siempre hay mucha presión, ¿verdad? Estar al frente del Zapriza, esta directiva, esta dirigencia, porque hay una gran expectativa y una gran presión de que las cosas se hagan y se hagan bien. Además, se hace una gigantesca inversión en el estadio y el supervisar eso y asegurarse que todo salga bien y en paralelo velar por todos los temas deportivos y que el equipo juegue bien, que el equipo guste, que esté al frente en la tabla. Bueno, todo eso no es fácil y hasta el momento se nos está conjugando, pero todavía queda mucho camino, pero satisfacción parcial por lo hecho hasta este momento.